Qué jugador Juan A.R., qué jugador, defensor del sport de Magdalena, dice que un día vino, un lunes, jugó el domingo contra Atlético Ranchos, y el lunes vino a Ranchos, preguntó dónde vivía Nico Espósito, y yo fue a saludar, y le dice, perdón, ¿vos sos Nico Espósito? Sí, sí, dice, Juan, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Sí, ayer jugamos, no, es que te vengo a saludar para conocerte, porque ayer en los 90 minutos no te pude ver en todo el partido, no te pude encontrar. Y es el día de hoy que lo cuenta Juan, dice, nunca me dieron un baile como el que me dio ese jugador. Qué pedazo de jugador Nico Espósito. Lo cuenta Juan Aguerra, el hombre de casa Homero. Y lo cuento sabiendo que está en línea el presidente de Atlético Ranchos, Alejandro, el gran capitán Cololo Aramburu. ¿Cómo te va, Cololo? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, 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 bien. Ahí te estamos dando un poquitito, dale un poquito más de gas a Cololo, si podemos. ¿Vos sabés qué? ¿Vos lo conocés a Juan? ¿A Juan Aguerra? La verdad que no me acuerdo. Bueno. Puedo ver, no sé, no sé si lo habré visto en alguna reunión o de fútbol o algo, pero no me acuerdo. Está medio alejado del fútbol. Marcador central, gran marcador del Sport, pero de una generación posterior a vos. Este, ahora ya dejó el fútbol. Y admirador de Atlético Ranchos y fundamentalmente de Nico Espósito, dice que es el jugador que más lo desnumbró en la liga chacomulense. Bueno, este, no era para tanto tampoco. No era para tanto, no creo. Yo no conocí ninguno de esos. No. La verdad que no conocí. Para mí que era otro y... Alguno de esos de AFA que viene con nombre cambiado y firmó como Nico Espósito, viste, este... Y... Sí, sí, sí. Y este que yo que... Para mí era Pablito Aymar, alguno de esos. Bueno, Colo, querido, hace rato que no hablamos de Atlético, de tu Atlético Ranchos. Y hay varias novedades entre ellas, que vuelve a la preparación física el querido Juan Pablo Uribarri, que pasó por Atlético como jugador. No sé si tuvo algún tiempo también como entrenador, no sé. Pero ahora vuelve a hacerse cargo de la parte física. Sí, sí, sí. La verdad que, nada, es una alegría enorme. Ya se lo dijimos a él. Era una cuota pendiente que teníamos nosotros. Ahora, como presidente estoy yo, pero cuando estuvo Walter, cuando arrancamos estas comisiones, siempre fue un desafío traerlo a Juan Pablo. Sabíamos la capacidad que tiene, sabemos lo que labura, lo que lo desean, cualquier otro club. Y bueno, nada, nos costó. Hubo varios intentos, pero a veces por la cuestión económica entendible, no se pudo. Y bueno, es como que también él era una cuota pendiente también, volver a Ranchos. Era cuestión de tiempos, de trabajo. Y bueno, se acordó. Sí, la verdad que estamos muy contentos. También veníamos, este año estuvimos medio descuidados del tema de preparación física con los, con los, las inferiores, porque teníamos a Cristian Barreto el año pasado, y cuando se arrancó este año ya no lo teníamos a Cristian. Entonces, medio, tuvimos descuidados de esa parte. Ajá. Pero bueno, todo pasa por cuestión económica, ¿no? Colo, y entonces, ¿cómo queda el cuerpo técnico de los planteles superiores? Sigue Jorge González, sigue Lucio Villaverde, sigue Jesús Correa, siguen todo el cuerpo técnico de primera y reserva. Y bueno, en inferiores siguen los mismos chicos, pero se suma como coordinadora a Juan Pablo, y da la preparación física de inferiores. ¿Juan Pablo tendrá a su cargo los inferiores o también la coordinación de la primera? No, 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 solo inferiores. Solo inferiores. Después es coordinar, obvio que es coordinar, ellos tienen excelente relación, han trabajado mucho juntos, y bueno, es la forma de coordinar bien inferiores con reserva y primera. Bueno, Colo, ¿y cómo viene la temporada en general de Atlético Ranchos? Bien, bien, tranquilos, prolijos, en orden, veníamos de no clasificar, este año ya clasificamos, así que dimos un pasito más, pero es cuestión anímica, nivel tenemos, jugadores tenemos, fue por cuestión anímica, se dieron algunos resultados, y nada, se trabaja, se trabaja bien, se trabaja en orden, también ayer, el lunes, perdón, cuando arrancó Juan Pablo, no había estado yo con los chicos de sexta que arrancaron ese día, mientras yo el lunes no, pero el martes arrancó con cuarta y quinta, y bueno, era, nada, mi primera palabra era agradecerle a Juan Pablo, presentárselo a los chicos, que lo aprovechen, que aprovechen la capacidad que tiene, y bueno, también era recalcarles a ellos que también nos tocó un fin de semana complicado, hace tres fines de semana atrás, que quedamos afuera con todas las categorías, pero bueno, también era de recalcar, quedamos afuera con todas las categorías, no hubo un problema, no hubo un jugador expulsado, no hubo nada, todo el mundo compitió como tenía que competir a muerte, el que le tocó perder, perdió en orden, saludó al contrario, los que perdieron por penales también, saludaron a los chicos, los árbitros, nada, eso también se valora mucho, por nosotros, por parte nuestra eso se valora mucho, que les toque competir y el día que les toca ganar sean buenos ganadores y el día que también les toca perder tienen que ser mejores que cuando ganan. Qué mensaje el tuyo, yo quiero decirles, porque seguramente nos están escuchando muchos chicos, o mucha familia de los chicos de los planteles, que por allí no lo vieron a este presidente en sus épocas de su larga trayectoria como jugador, y decirles que Cololo fue capitán eterno de casi todos los equipos que integró, pasó por cinco o seis equipos de la liga que jugaron el campeonato argentino, el primer refuerzo que llevaban todos los campeones de la liga era casi, permanentemente era Cololo, y lo llevaban y la gran mayoría de ellos además le daban la cinta de capitán, cosa que es muy difícil que traigas un jugador de afuera, y quiero decir que Cololo siempre se destacó, más allá de aquel árbitro de Madariaga, Cololo, siempre se destacó por ser un caballero dentro de la cancha, pero esto no significa que no fuera un jugador fuerte, firme, rudo, que imponía respeto, con lo cual, qué quiero significar, en muchos Cololo, en muchos pibes por allí, porque se miran en el espejo de algunos fantasmas que hay en el fútbol profesional, se creen que ser guapo y ser bravo es hablar, gritar, insultar, pelear, seguir a los tumultos, y todo este lío, que en general lo hacen los más cobardes, no sé si vos coincidís conmigo, en general, digo, ser guapo, ser firme, defender y jugar a muerte, es no mezquinar la pierna, es bancarse, qué sé yo, bancarse, saltar con el tanque Granara, eso es de guapo, pero después, se terminó el partidito, la mano, el saludo, el abrazo, todo bien, y hasta la revancha, ¿no? Sí, yo creo que también eso es forma de trabajo, la línea que se baja de los cuerpos técnicos, hay las protestas normales, hay expulsiones, pero bueno, nada, el trabajo que se está haciendo, en el respeto, en el orden, creo que a veces nos falta corregir más el público que de adentro, pero bueno, nada, eso hay que trabajarlo también, yo creo que hoy también la gente que va a ver a ranchos, no va a ver una pelea, no va a ver un jugador que vaya a hacer algo fuera de lugar, no va a ver un cuerpo técnico que esté peleando con un árbitro, nada, es trabajo, hay que entender que es un juego y que seguimos compitiendo, quedamos eliminados y bueno, seguimos trabajando, seguimos compitiendo, los chicos están contentos, entrenan, y a veces se da y no se da, yo creo que el respeto que se están ganando, cómo los quieren, a veces uno hoy con las redes sociales se ve más fácil, no hay más mensajes de resentimiento, de odio, o de falta de respeto contra el rival, y nada, se va cambiando, se va cambiando la forma, el otro día, nada, felicité a la gente del Salado, lo felicité al chico de Napoli, por ahí con los de Castelli no tanto, pero bueno, sé que cuando los clubes trabajan y trabajan bien, a la gente atlético también la había felicitado en las reuniones, a los delegados, que por algo llegan y por algo llegan con las categorías, y por algo están en las finales, y bueno, todo eso es trabajo, y a veces se da el trabajo, los resultados se ven antes, o a veces se ven poco más a largo plazo. Coloro, bueno, y en lo que hace a lo institucional, para terminar el tema fútbol, te digo, de todas maneras, ya les debe estar picando las ganas de un título más, así que supongo que la medida que van trabajando en el crecimiento del club, en lo institucional, en las inferiores y demás, por ahí dicen, bueno, este año le metemos todas las pilas, a ver si sumamos una estrella más, de este Atlético Rancho, que es el equipo más ganador de torneos de la Liga, fuera de los fundadores de Chacomús. Sí, sí, está bien, son, hay veces que uno por ahí, pretende el resultado, antes de otras cosas, y estamos, nosotros como comisión, sí, uno, obvio que quiere ganar, pero también hay mirada, más amplia del club, cómo ha crecido, cómo agarramos el club nosotros, y cómo está hoy, cómo se trabaja, y sí que falta, falta un montón, y sí que el deseo está, el deseo está de siempre, por eso se compite, ¿no? Pero, nada, la mirada es, también es más por otro lado, el sentido de pertenencia, que los chicos, va a llegar algún momento, que hay mucha gente en la comisión, que hace años que estamos laburando, y que por ahí, por cansancio, va a dar un paso al costado. Y bueno, tenemos que seguir preparando chicos, que piensen de la misma forma, que vean, y estén observando, cómo se trabaja, qué hacen, la dedicación, y bueno, yo creo que va a haber, falta más apoyo, en el sentido de que, qué sé yo, que se arrimen más, que venga más gente a trabajar, pero bueno, es cuestión de, de, de la sociedad, hoy como estamos, ¿no? Colo, bueno, vos hablás del crecimiento del club, que es un hecho, este, palpable, este, están, en esto están haciendo, una hermosa historia, del, del deporte ranchero, en qué etapa están, de, de toda la estructura, allí, de la, del predio, de la avenida Ferrante, y, y qué es lo que cabe esperar, del proyecto total, de acá al, tiempo, no tan lejano. Y vamos, vamos, viste, hoy, chocás mucho, con la cuestión económica, pero, se va trabajando, se va, hoy, por ejemplo, hace, una semana atrás, se hizo un, se tiró tierra, se va acomodando, otras partes del predio, para ir recuperando partes, para poder entrenar, para poder cuidar más la cancha, el predio, el, el playón está encaminado, se estaba, en la parte de pintado, pero bueno, va, va todo en orden, hay veces los proyectos, teníamos el proyecto de, de iniciar con los vestuarios, de la cancha grande, pero también estamos viendo de que, la idea por ahí, es hacer un salón, para tener, para tener reuniones, para poder alquilarlo, para poder pasárselo al socio, si lo, si lo puede utilizar, pero bueno, nada, vemos con, con la posibilidad, de cómo generamos los recursos, y hoy, vemos que, que, el apoyo que tuvimos, con las publicidades, que hicimos la camiseta nueva, la estábamos mostrando, la estábamos mostrando recién, la camiseta nueva, sí, claro, y bueno, a veces muchos te preguntan, ¿por qué roja? ¿no? porque teníamos una camiseta alternativa, que era blanca, y a veces, es difícil, el mantenimiento, el cuidado, de esa ropa, y bueno, se buscó esa opción, por el, por la descendencia, que tiene Atlético Rancho, con Independiente de Rancho, entonces, se usó, esos colores, es casi un tributo, a la, a la historia, de Independiente, claro, todos los que, arrancamos algún momento, a jugar en Independiente de Rancho, era, era roja, así que, bueno, fue una idea, que tiraron algunos, a la comisión, votamos, levantó la mano, unos de acuerdo, otros de no, y bueno, y tiene una aceptación, muy linda. Bueno, este, Colo, ¿cómo ha quedado, cómo en este proceso, no sé si ya ha terminado, cómo ha quedado el piso, de la cancha principal, donde se trabajó mucho, para poner en condiciones, un terreno, que originalmente, estaba lejos, distante, de poder ser una, una buena cancha de fútbol, y que hoy de afuera, por lo menos, yo no he tenido la posibilidad, de caminarlo, pero lo veo de afuera, y, indudablemente, este, si no está ya 10 puntos, está muy cerca de serlo. Y, nos falta, nos falta, porque también, ¿qué nos pasa ahora? que tratamos de que José Luis Grón, esté en la mejor forma, para poder jugar los fines de semana, se usa una vez, por categoría, por semana, y el resto, se entrena todo en el predio, entonces, también se le está usando, se le está dando un uso, que pretenderíamos tenerlo, 10 veces mejor, pero bueno, a veces, el uso lleva, de que tenemos que, que romperlo, o no darle el trato, que merece. Por eso, también estamos tratando, de recuperar otras partes, del predio, para poder hacer otro tipo de trabajo. Para hacer una especie de cancha auxiliar. Claro, es como la idea, de hacer otro predio, como para, para poder entrenar, hacer tipo otro, otro trabajo, y no usarlo dentro de la cancha. Pero bueno, yo creo que ahora, en lo que venga de primavera, vamos a, va a mejorar mucho, se va a tratar de mejorar mucho, nada, volveremos a tirarle arena, a mejorarlo, pero bueno, eso lleva a cuestión climática, trabajo, y el cuidado, fundamental. Pololo, se está pensando, dos o tres veces, dijiste, naturalmente, hay gol de Argentina, ante Marruecos, estamos perdiendo dos a uno, y estamos en 27 minutos, del segundo tiempo, bueno, a ver si sacamos un empate, aunque sea, Argentina. Bueno, te digo, hay al menos, este, hay alguna idea, de alguna campaña, puntual, para ser más socios, porque, natural y lógico, que pongas mucho énfasis, en la cuestión económica, y este, y la necesidad, de conseguir recursos, para, para seguir, con este proyecto. ¿Por el lado de los socios, hay alguna idea? Ahí nos pasa eso, que nosotros, en el tema de los socios, a veces, si uno no tiene que darle, o que ofertarle, por eso estamos apuntando, a tener un salón, de que por ahí, el socio tenga un beneficio, que puede alquilar, un cumpleaños, una fiesta, bueno, esa idea, y nada, a veces, no tratamos de buscarle la vuelta, tanto por el lado del socio, pero si no, por ejemplo, ahora vamos a sacar una rifa, que, nada, se va a destinar, todo lo que se recaude, en materiales deportivos, para que lo usen los chicos, que eso es lo que tratamos, de que entiendan, cuando un chico, que juega en el club, sale con una rifa, o con un bono, o colaboración, que es para ellos, todos para ellos, igual usamos, el método, de premio y castigo, el chico que no le interesa, o el padre que no aporta, o que no colabora, o que por ahí no puede, pero, pero menos que lo deje de lado al club, cuando tiene que viajar, tiene que pagar, cuando tiene que, nada, buscarle el premio y castigo, y en definitiva, todo lo que se hace, todo lo que piensa la comisión, es para los chicos, y para sus hijos, los que están usando el club, ¿cuánto te queda, de este mandato, como presidente? Y ya, tendremos que estar, tenemos que estar haciendo, ya la, la asamblea, renovar autoridades, si sigo, o no, vas a seguir por otro periodo, es la idea, pero, no es irme del club, si me toca estar estoy, si no me toca estar, voy a estar igual, no, 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 no es alejarme del club, pero bueno, eso es cuestión de, de, de formalidades, pero, creo que el 70% de la gente, el 80% que está en la comisión, va a seguir, creería que sigue, porque todo el mundo está cómodo, no hay, no hay, no hay cosas, todos son importantes, todos los que están en la comisión, son importantes, cada uno en su parte, y bueno, nada, tienen poder de decisión, que es lo importante en una comisión, cuando vos estás, tener poder de decisión, y somos un grupo que, cuando tenemos que decidir algo, levantamos la mano, y se va para donde se decide, lo que consideren lo mejor, a veces lo que, no es lo que yo elijo, pero, vamos para donde elige la mayoría, y donde creemos que es lo mejor para el club. Por último, te pregunto, Colo, ¿cómo ves la liga, en general, vos que tenés tantos, tantos años de liga chascomunense? Bien, bien, uno a veces ve comentarios, pero a veces los comentarios, son cuando te toca perder, los desacuerdos, pero yo la veo bien, tenemos diferencias, pero, en general, el nivel que tenemos en la liga, por ahí lo vemos, con respecto a otras ligas, pero, en el orden, la competitividad que tiene la liga hoy, no tenés equipo, no tenés un equipo, que vos vayas a enfrentar, y digas, yo, estos son tres puntos seguros, es difícil, es muy difícil hoy, todos los equipos, en las dos zonas, son todos difíciles, por ahí, se nota a la larga, en la parte final del campeonato, los equipos que tienen, mejor orden, o mejor trabajo, eso se nota, pero, ganarte, ganar cualquiera, aquí en la liga, es muy bueno, bueno, Cololo, este, sabés que, este, nos sentimos comprometidos, siempre a difundir, todo lo que haga el club, así que, este, cuando lancen la rifa, y demás, contá con el apoyo, y el respaldo, de todos nuestros, nuestros medios, y este, y nos alegra mucho, que, este, que sigan, sigan en, en carrera, y que, perseveren, esto que vos decís, 70, 80% de la comisión, seguramente va a seguir, es un, un gesto que, por lo menos, humildemente, nosotros, le damos el reconocimiento, que tiene, porque, no siempre, en las comunidades, a la gente que trabaja, desinteresadamente, poniendo su tiempo, su esfuerzo, a veces, hasta, bancándose, alguna, crítica, inmerecida, este, tiene el reconocimiento, que deben tener, y ustedes, se han ganado, largamente, ese reconocimiento, de ustedes todos, Anoche, anoche estaba con un, nada, estaba en el entrenamiento, y a veces me preguntan, dice, ¿qué haces? A veces, complicándote la vida, eran las 9 de la noche, estábamos en la cancha, nada, uno tiene que pasar por esto, y algo tiene que dejar, y, qué sé yo, en algún momento, eh, yo creo que a veces, en la vida, hay que pasar y dejar algo, hay que dejar algo, en una institución, en lo que sea, algo hay que dejar, que algún día, se van a acordar de vos, seguramente, seguramente, qué sé yo, bueno, a mí me dieron un montón, eh, por eso digo, todos los lugares, donde fui, donde me tocó ir, eh, nada, me atendieron 10 puntos, me, me, me cuidaron, me enseñaron, aprendí de todos, y bueno, no, hoy es devolverle despacito algo, y que los chicos entiendan eso, que lindas palabras, buenas personas, lindas palabras, Jololo, te mando un abrazo grande, saludo para toda la comisión de Atletico Ranchos, y este, y ojalá sigan, consiguiendo, los objetivos, que se han fijado, ya han hecho, gran parte, una gran parte, del camino, fijado, pero bueno, que, que sigan consiguiendo los recursos, para llegar a destino, eh, no tarden, no tarden mucho, porque, con, con Raúl Fernando, nos hemos prometido, el día que, que estrenen, este, la cancha oficialmente, nos vamos a despedir, como relatoria. yo a veces les digo, los chicos, cuando se transmitían los partidos, que, algún familiar lo escuchaba por la radio, que también, nos daban los premios, como mejor jugador, viste, y lo transmitía por el cable, bueno, nada, se va a volver despacito, esas cosas, tienen que volver. Cuando inauguren la cancha, oficialmente, con Raúl, nos hemos prometido, este, despedirnos, y relatar, y comentar, ese, ese partido, aunque ya a esa altura, probablemente, tengamos que transmitir, un partido que imaginamos, porque ver, vamos a ver poco, errar, le vamos a errar grande, pero bueno, que, y ahí tenemos un desafío, viste, los tricampeones de una época, con los de esta época. Ajá, ah, tri contra tri. Nos corren, nos corren con ventaja, pero bueno. Bueno, pero, nosotros vamos a jugar, para los tríos más antiguos, porque somos de aquellos, ¿eh? Coloro, abrazo grande, querido. Un abrazo, y muchas gracias. El gran capitán, Alejandro Coloro Aramburú, ahora, presidente de la institución, verde y negra de ranchos, de este Atlético Ranchos, a la que le están poniendo tanta, tanta pila, con un grupo de dirigentes, que no voy a nombrar, porque son, son muchos, y que vienen consiguiendo, el objetivo, de darle formato, estructura, capacidad, y todo, a este Atlético Ranchos, que reitero, preside, quien acaba de hablar con nosotros, Alejandro, el gran capitán, Coloro Aramburú.